¿Qué es el récord? El récord olímpico porque si fuera perfecto serían 720 puntos para que nos demos una idea de lo cerca que está de la perfección este Kim Woo Jin. Él acaba de realizar 700 puntos y esto nos habla de lo que nos puede regalar en la semifinal o en la final. También recordando que son 16 octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.